me quedo mi alarma que pedo tony simón pero si ya me iba a levantar y ahora tarde no son las 12 que hay que hacer hoy que le dieron el juanito 200 pesos quien tú cuando me dijo que el chico y el amigo de abraham no le di nada en el parque pues yo voy al parque a respirar eres puro están jugando con tu mente güey mira qué cabrón oye güey que dile al pana que se lleve ahora en la tarde las tijeras y él no se dice la máquina para cortar el pelo para que me lo corte en tu en no tenemos que ir a su casa que te corte el pelo güey corte el pelo y vamos ya como déjame le hablo güey porque está a trabajar a las cuatro a lo mejor ya se despertó le hablo si ahora pues vamos tú y yo a buscar al pana para que te corten el pelo bueno ya llegamos con el pana que le va a cortar el pelo pues te voy a cortar el pelo güey se lo cortas o qué sí ya viste pendejo de papá que te cuerdas toni porque si no te van a dar placer güey van a cortar el pelo nada más güey cierro bueno banda aquí estamos con el toni dame que ya se va a cortar el pelo con nuestro compa el pana venezolano eh y quiere un despunte güey y un degradado de los lados no como un corte juvenil güey de la cero a la tres o sea rebajado rebajado los lados güey y luego un despunte arriba o qué sí y aquí vamos a hacer un corte juvenil güey para que te despunte y desvanecido de los lados arre sí ándale sí pues bueno ahí está ya el toni dame cortándose el pelo con el pana le van a hacer un degradado a los lados un despunte y sacar con su peinado de libro abierto toni ya tienes un chingo de entradas güey ya viste de canas de entradas güey te estás quedando calvo pa pero lo bueno que estás quedando calvo ya grande güey no te aguitas güey no agarre pues toni yo sé cortar barras quieres que te corte la barra con esta navaja no no aquí güey poquito güey acá no te va a pasar nada o qué no te creas güey que te haciste de gollo pendejo te vas al cielo después güey si le tuvo celos güey porque si le tuvo celos porque no posible tú pero dijo ella a mí es que son creencias de ellos de p posible son otras creencias tú que es católico cristiano mormón pero vas a misa o sea que no eres creyente güey creyente y te persinas te persinas antes o después de cada chaqueta después de comer me persino amigo ah bueno entonces eres católico no pues sí de hueso colorado de hueso colorado es todo pero no más que en veces rezas hincado o parado pues hincado ah no yo preguntaba güey si se suponía que rezaba cincado güey si te falta un poquito más de agua para mí bueno poquito güey toni este voy a aprender a cortar el pelo venezuela güey pero no hace milagros güey te vas a quedar igual de jodido pero pues ya con cortecitos nuevos pa pues sí luego ha regalado por pichado regalado no te lo va a pichar güey ay dios mío pero con una condición güey tienes que ir a tirar rollo las morritas con el corte de pelo nuevo perro a poco se van tú que vayas a tirarle rollo a una morrita con tu corte de pelo nuevo a pati ahí está ya dijo le hacía rollo a pati banda no te creas a pati la cabezona la que cabezona porque le dices cabezona güey estoy albureando toni bueno el toni ya se está cortando los pelos de la oreja porque ya no escuchaba bien dice ¿tú ni ya se puede escuchar bien el vídeo? ¿me escuchas bien? sí ya ves eran los pelos de alambre que tienes en la oreja pendejo chingado toni a ver toni está contando la historia de quien toni lo estás contando de cristo y de maria la de maria más bien la de la virgen maria ellos no creen que sea no 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 es para tanto dicen que nomás es que es maria es la virgen maria porque tuvo un hijo de dios y como pudo soportar jose eso pero ella me dijo no no soportó nada no no dijo nada ¿cómo sabes tanto de historia de la religión? porque me hablan de dios de los chicos aquí en el parque es muy fácil es muy fácil pero los que están en el parque son cristianos güey no? no también hay testigos de Jehová también hay mormones hay católicos güey de todo porque yo me los topo y me hablan y me y les les saco práctica o me hablan bueno más bien les saco ay ay el teléfono ¿y ya dejaste entrar a dios a tu corazón o no? pues la verdad mera verdad todavía no ¿para no dejar entrar a dios a tu corazón mamá? pues ya lo dejé entrar hace mucho ¿cómo a dios? a tu corazón güey si dios vive en ti o no o sea que que entre a mi corazón como no te entiendo que si eres religioso pues Tony no no tan religioso nomás oigo los oigo que me hablan de dios y de la virgen maría y de los apóstoles ella me dijo también que los dos apóstoles estaban estaban los once pues menos zancudos de escariote estaban en el segundo piso algo así sabe mucho Tony me asombras si me decía bueno Wanda el Tony ya mero se acaba de cortar el pelo aquí con el pana George Mann ¿verdad? si vas a querer peinadito de libro o de Benito Juárez de Benito Juárez es todo perro ya sabes de Benito Juárez no güey de Benito Juárez es peinado helado güey así se lo peiné a mi papá pues para que te acuerdes de él güey con el peinado bueno peinado de Benito Juárez pero no es de Benito Juárez como Benito Juárez es moderno güey actual ah si el 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 expresidente ¿cómo se llama la ciudad? Ciudad Juárez ¿por qué? por don Benito Juárez ándale güey ya sabes ¿te decidiste como le mocharon la cabeza? ah chingo a Benito Juárez le mocharon la cabeza a don Benito Juárez sí cuando tuvo una política que lo querían matar lo querían matar y peían la cabeza de don Benito Juárez güey y se vio en el cable vi muchas cosas en el cable pues que no vean tantas güey pues no pues ya no tengo cable pero cuando estaba chamba chavo vi muchas cosas en el cable vi y ya está ya gana los vecinos no hagan ruido ok buenas tardes buenas tardes buenas tardes Tony pues estás quedando chido güey me gusta tu nuevo corte de pelo gracias bueno ya estamos terminando el corte del Tony Adame nomás nos falta cortarle el cuello nada menos tú ni siquiera estoy bien guapo güey ya ni te reconozco voltea 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 perro te quitaste unos 10 años de encima pelada güey ¿no está? te lo juro y esto no sé de ahí te lo paga Pepe bueno vámonos Tony ya le pagamos güey pues sí vámonos a comer ya comiste sí ya vamos a comer pues vamos a comer no quieres gracias ya nos vamos güey chido pues todo bien Tony después tenemos al Juanito ¿no güey o qué? ¿cuándo? pues a ver si hoy quiere y hoy venimos después de comer ándale pues a ver si hoy